H.O.S., la fuente de la juventud inmediata, logra en tan solo unos minutos recuperar la belleza que el tiempo se llevó. Usted volverá a tener la juventud que hace tiempo quedó atrás. Adiós a las horribles arrugas y a las molestas líneas de expresión. Usted verá y sentirá los resultados en minutos. Podrá adquirirlo en este momento al increíble precio de 299 pesos. ¡Regrese el tiempo! Marque ahora el teléfono que aparece en pantalla. ¡Ahora!